bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los lugares más aterradores de eeuu comencemos número 1 sabana georgia el libro de 1994 midnight in the garden of god and evil puso la espeluznante buena fe de sabana en el mapa nacional pero los lugareños han visto fantasmas y se han encontrado con entidades paranormales en su histórica ciudad en casi cualquier edificio de más de 100 años se puede afirmar que un patrón alguna vez sintió una presencia fantasmal allí algunos lugares embrujados la casa mercero y james es conocida por los lectores y espectadores de películas de midnight como el hogar en el que murieron dan yansford y jim williams pero incluso antes de su muerte los visitantes informaron haber visto a un niño pequeño en sus ventanas tal vez creen el niño que murió allí en 1969 la casa ahora es un museo donde los visitantes pueden probar las presencias fantasmales ellos mismos hay varios hoteles y baby supuestamente embrujados repartidos por el centro histórico incluido marshall house un antiguo hospital de la guerra civil y el hamilton turnering que se rumorea que fue la inspiración para la mansión embrujada de disneyland si no te importan los gritos de los niños fantasmales que corren por los pasillos o los encuentros con la aparición de un hombre fumando un cigarro puedes reservar una costosa estadía en el antiguo cementerio colonial park establecido en la década de 1750 se estima que están enterradas 12.000 personas aunque sólo quedan 700 lápidas según sabana morning news se pavimentaron muchas tumbas para construir lo que ahora es haber corn street el cementerio se llenó en el siglo 19 después de que la fiebre amarilla arrasar a la ciudad y hoy en día los invitados afirman haber visto figuras sombrías revoloteando por los terrenos y haber corn street es naturalmente el hogar de lo que varios tours de fantasmas promocionan como una de las mansiones más embrujadas de la ciudad número 2 salen massachusetts todas esas brujas en la década de 1690 en salen más de 200 personas muchas de ellas mujeres fueron acusadas de brujería y lealtad al diablo los acusadores tenían poca evidencia de estos cargos pero tenían el testimonio de varios habitantes del pueblo en su mayoría impulsados por la histeria y la paranoia religiosa que había infectado al pueblo de los condenados por brujería 19 fueron ahorcados y otros 4 murieron en prisión es un episodio extraño de la historia de eeuu uno que la ciudad de salemón royal conmemorar a los inocentes asesinados durante los juicios y educar a los visitantes con una buena dosis de entretenimiento e intriga oculta the witch house es el hogar del juez jonathan corwin quien presidió algunos exámenes de las brujas acusadas y según el museo de las brujas de salem no mostró remordimiento por su participación en los juicios es la única estructura que queda en salem con vínculos directos con los juicios de brujas y está abierta para los visitantes que quieran probar cómo era la salem colonial el libro de nataniel autorne the house of the seven gables se inspiró en una casa real en salem que también puedes visitar la novela de autorne destaca sucesos sospechosos en la casa que involucran brujería aunque si deseas una descripción más completa de las brujas de salem el museo de brujas de salem y el museo peabody sex ofrecen recorridos y exhibiciones durante todo el año número 3 nueva orleans louisiana de viguea si se apoya fuertemente en su historia embrujada la ciudad tiene su propia marca de vudú traído a louisiana en el siglo 18 por esclavos de áfrica occidental cuyos practicantes alguna vez fueron vistos como miembros de la realeza como la legendaria mariel aveau y el doctor bayou john aunque tiene una reputación malévola la religión vudú de nueva orleans es principalmente un intento de conectar a los creyentes con el plano espiritual y también se pliega en las prácticas católicas romanas nueva orleans también es el hogar de vampiros y brujas autoproclamadas y según muchos residentes e invitados muchos espíritus básicamente si no te identificas estrictamente como un ser humano que vive y respira encontrarás tu comunidad en nola no es de extrañar que haya sido escenario de proyectos como true lore american horror story interview with the vampire ni siquiera las leyendas fantasmales pueden impedir que la compañía del petit théâtre du vieux carré de nueva orleans monte producciones regulares según la ciudad hay un fantasma llamado caroline una actriz que actuó en el teatro en la década de 1930 y supuestamente cayó y murió mientras vestía un vestido de novia que frecuenta regularmente sus terrenos el cementerio de st louis alberga criptas elaboradas y tumbas sobre el suelo que albergan varias leyendas de nueva orleans incluido la veau sin embargo algunos de los espíritus aparentemente nunca se asentaron porque algunos de los fantasmas ahora son conocidos por su nombre como el marinero henry vignes sabrás que es él por su alta estatura y sus penetrantes ojos azules para fantasmas más notables visita la old french opera house donde se dice que vive una señora llamada marguerite que murió allí hace años o la old absinthe house un bar que ha estado abierto durante más de 200 años donde a los espíritus famosos les gusta beber un trago incluso el mundialmente famoso café du monde aparentemente está atendido por alguna aparición ocasional bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós yo sin más me despido adiós Gracias por ver el video.